Mañana 19 de abril es el Día Mundial de la Bicicleta y nosotros en La Aventura del Saber hemos querido hacer un recorrido que se centre en la seguridad, en las ventajas de esta forma alternativa de moverse sin generar humos ni ruido y en la conciencia ciudadana que se despierta cuando eres usuario de la bicicleta. Hablaremos de lugares modelo y de ciudades que aún tienen mucho por hacer. Además, arte, literatura, música y naturaleza. Todo en los próximos 60 minutos. Bienvenidos. Empezamos hablando de una feria que es todo un clásico de la divulgación de las ciencias naturales después de 30 años abriendo sus puertas. La cita es desde mañana y hasta el domingo y para adelantarnos a lo que se podrá hacer en ese encuentro le vamos a pedir todo tipo de información. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Repetimos visita año tras año, vamos contándole a la gente que es Natura, bueno, vamos a recordarlo Pablo, 30 años ya, en fin. Bueno, 30 años. Y luego además siempre en Natura hay una parte divulgativa, nos encanta acercar las ciencias a la sociedad, tamaño real, muy bien hecha. 100 kilos, ¿no? 100 kilos aproximadamente, sí. Y luego tenemos un taller dinámico. Decimos esto de que tiene posibilidades y que hay opciones para toda la familia, pero es que es verdad, José María, realmente todo el mundo puede encontrar algo que hacer, cómo pasar un buen rato, ¿verdad? Que nos traigáis una pequeña muestra, de los que nos habéis traído, que nos hemos quedado aquí todo el equipo, queríamos toquetear todo. A ver, vamos a empezar por aquí, por ejemplo, estas piezas, ¿qué son? Bueno, pues... Es un nautilus, es un cefalópodo. Parece mentira. Exactamente, por donde respiraban, es un animal casi... Y a ver, nos decíais que los meteoritos van a tener especial protagonismo en esas... ¡Ay, pequeñas, que pesan muchísimo! Piezas de muestra, contándonos un poco de dónde son, de dónde las habéis conseguido, ¿están a la venta también? Sí, sí. Ajá. Ese se ha caído en Rusia aproximadamente en el año 1940 y cayeron como unas 40 toneladas. Ajá. Entonces, produjo una serie... Y más o menos, ¿cuánto puede costar una pieza de este tipo? Que, bueno, yo decía que son pesadísimos. Ese que tienes en... Madre mía. Podemos ver la atracción del imán. Eso es la composición, serían... A ver, más piezas curiosas, por ejemplo, esta. Equivalente a las grietas de retracción o de secación de la arcilla. Y aquella pieza tan grande, José María, que es muy llamativa, ¿no? Sí, esa es impresionante, es un animal, parece un vegetal. Vale. Esa pieza es... Digamos que hay, bueno, piezas para todos los públicos, para todos los gustos, de todos los precios, ¿no? Si uno quiere comprar un detalle. Sí. Y, por ejemplo, esta pieza que tienes ahí... Que los ojos son compuestos, igual que el de los insectos. Queda un minuto, el tiempo justo para recordar dónde estáis, hasta cuándo, horarios, todos los detalles que nos podéis dar. Pues mira... 24. ¿Vale? Venga, a ver. Y ahora conmemoramos por adelantado el Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra mañana, la Aventura del Saber. Ha hecho un recorrido interesándose por muchas variables. Hablamos de consumo responsable, de seguridad, de sostenibilidad, de eficiencia y también de hacer pedagogía para inspirar a los más pequeños. Y de un documental que rescatamos del archivo histórico del programa a un material mucho más actual. Como saben, Boec Visual es el blog de la web boec861.com, una web especializada en mail art, poesía visual y arte experimental. Su objetivo es ser un escaparate y un gran banco de artistas que demuestran que la poesía es mucho más que palabras. Y hoy, de confirmarlo, se encarga Francisco Aliseda. Y el programa de hoy acaba emprendiendo El Camino de Vuelta. Es el título del tema que nos va a presentar El Patio de tu Casa, un grupo que forman Ana, Mario y Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando de este disco, si te parece contigo, Ana. Trece y aparte no es el primero que presentáis juntos, aunque vuestra trayectoria tampoco es muy larga. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso. Efectivamente. Con el que más identificados nos hemos visto. Ruedo, de verdad. Exactamente. Mario, ¿cómo es Trece y aparte? ¿Qué os define, bueno, como grupo, pero también este trabajo? El que decía Ana, el más personal, el que más os define. Ese más personal también es el más completo. Realmente son trece canciones que llevan toda la trayectoria del grupo hasta el trayecto. Promocionamos el disco y a partir de entonces seguiremos haciendo canciones que, más allá de estas trece que nos definen, desde el inicio que decía Ana hasta ahora mismo. Y El Camino de Vuelta, Eduardo, tiene una cosa muy curiosa. Aparte que es el videoclip, vamos a ver así algunos trocitos ahora, cómo surge, cómo se hace, de quién es la idea, porque es muy entretenido, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que... Y a partir de ahí, pues estaremos en nuestra tierra, estaremos en Gijón el 3 de mayo presentando... Es lo que muchas veces cuesta más, ¿no? Dar ese primer pasito. ¿Tenéis ganas ya de presentar al público vuestro trabajo? Sí, claro. Sobre todo porque el trabajo es excelente, es tocar o grabar, pero queremos también por la experiencia de la gira, de compartir los momentos así y tal. En la forma de trabajar, Eduardo, ¿realmente tenéis muy parcelado quién se encarga de las letras, quién se encarga de los arreglos, quién? ¿Trabajáis muy como una familia? Sí, hombre, la ves de muchos conciertos y de darle vueltas en estudio, pues es como... La que vais a sorprendernos hoy, Ana, cuéntanos un poquito cómo nace este tema. El Camino de Vuelta y de pasárnoslo bien, que con esta canción... También. Bien. Bueno, pues nos quedamos con la música del patio de tu casa y nos despedimos hasta el lunes. Que disfruten el Camino de Vuelta. Adiós.